¿Qué pasa con los partidos políticos? Los partidos políticos deberían de reflexionar también sobre este tema porque el clientelismo ya no paga en ningún lugar del mundo. Realmente, invertir en un Estado profesional es una forma de poder garantizar también una buena implementación del plan de gobierno que se ha ofrecido durante las elecciones. De lo contrario, al final se va perdiendo legitimidad y sucede lo que sucede siempre, que no se logran buenos resultados en la gestión. Agenda País. Propuestas de solución a los problemas del país. Domingos 7 de la noche por Canal 33. Síganos en nuestras redes oficiales.